Bueno, compañeros, un partido interesantísimo porque Bolivia todavía guarda esperanzas, tiene buen punta y a pesar de todo, 12 puntos todavía lo tienen muy cerca de meterse. Paraguay está creciendo, pero es que en el alto las cosas son a otro precio. Esos muchachos jóvenes de Bolivia tienen demasiada capacidad física, conocen la cancha y van mirando al rival. Vamos a ver, Paraguay sí definitivamente está en alza, está jugando bien, Alfaro está realmente encontrándole la vuelta al equipo, pero creo que Bolivia en casa no pierde. Yo creo que yéndole bien a Paraguay empata, pero no es fácil, no es fácil. Bolivia incluso con nombre menos le ganó a Colombia y guarda la esperanza de sumar 15 puntos que de alguna manera lo acercan, lo van metiendo poco a poco entre el sexto y el séptimo. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y poderás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.